bueno pues amigos y amigos de youtube adivinen en donde estamos exacto adivinaron no estamos en las playas del rinkis no tampoco en la playa del taxingui no sé algunos yo creo que no lo conocieron taxingui un viejito un cabrón saludos hasta cadereyta saludando a melanie creo que es apellida pintor martínez samantha martínez y a maria jose ahora estamos en las playas que les acabo de comentar las del taxingui o del rinkis estamos en santa cruz california ahora que paró un poquito el mal temporal estamos de nuevo aquí al lado que estamos viendo que hay este el rinkis el rinkis el rinkis el rinkis el rinkis amigas y amigos de youtube este es el rinkis breves videos es el rinkis Tres